Atención, y suela... ¡Uy, Yes! Y Yes cae a celebrar. Y los aplausos que emergen. Y el cefe que sirve de colchón para que viniera a celebrar junto a él. Un error tremendo, tremendo de Muena. Delgado que va con la marca de Yáñez. Delgado, atención, Delgado. ¡Golazo! ¡Y hay gol de lauda! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Y cambia en el ritmo de la celebración! ¡Un avión al piso! Para recibir el abrazo de sus compañeros. El jugador Rodrigo Delgado, del minuto 38. Le pone la tercera cifra a Laudas en el marcador.